Con la primera noticia de hoy que les gustan a Genoman, Chery, el Chery Scun, le tira a Cocuyuela. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? El Chery, mire, mire, mire. ¿Eh? Le tiró a Cocuyuela, pero eso además se le ocurre al manager, que ustedes saben quién es. Tirarle a Cocuyuela el Chery. ¿Eh? Yo pensaba que el loco era Kiko. ¿Eh? Pero este muchacho, Santiago Matías, que es el manejador de él, tiene que... Hay muchos muchachos con talento que pueden dar la oportunidad que le están dando a este loco viejo, al Chery Scun. ¿Eh? No hay manera... ¿Cómo hacerle tenderte, muchachos? ¿Qué tiene que hacer en música? Y no lo queda. Y no pone ese tiracocuyuela. A Coscuyuela. ¿Eh? Eso es como cuando las palomas les tiran a las escopetas. Tirándolas a la escopeta. Porque con un verso que Cocuyuela le tira a él. Pienso que está desafiando al veterano cantante de reggaetón, Coscuyuela, el Chery Scun. Pero yo creo que... ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? Yo creo que Coscuyuela... No, no, no se puede escuchar. Es peor si le responden esto. La tiradera en un nuevo proyecto musical del Chery. Está la tiradera... Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. El Santiago borracho. Mira, mira. ¡Muerto! ¡Ay! Lo que le gusta a la menor, el Chery Scun. Está activo. ¿Tiene talento él, muchacho? Él tiene talento para pintarse el cabello. Verde, lumínico, señores. Es lo único que tiene. El Chery Scun. Yo pienso que... Que él tiene que enfocarse en la rama de él o que lo dio a conocer. Para que él... Pueda... Lograr su sueño. Y le den un Casandra un día. No se puede poner en duda porque compositor del año... ¿Quién es? Bad Bunny. Bad Bunny es un tipo que... Que no es normal. No. En un sentido de que él es... Como artista. Como artista. Que él hace lo que le gusta y... Y cosas así. El Chery Scun le tira a Coscuyuela, señores. Pasamos... Al siguiente tema. El cual es preocupante. Hoy tenemos aquí, señores. Para que usted no se mueva de su casita. Hoy tenemos el Blinte. El hombre que está matando en las redes. Por el video que ha... Ocasionado comentarios. Ah, pero por eso fue que Génesis no vino. Por eso fue que Génesis no vino. Porque el Bintle... Está aquí hoy con nosotros, señores. Un hombre puntual con su equipo de trabajo. Fue que Génesis, cuando él no estaba. Estaba hablando muchísimas cosas. Claro. Yo lo llamé. Le dije, Bintle, venga. Que yo soy la gente que apoya a los muchachos urbanos de aquí. A unos cuantos. Porque los otros... Por eso es que el hombre anda corriendo. Que yo soy malagradecido. ¿Por qué? Porque yo lo ayudo muchísimo. Y después... Apoyamos los buenos. Pero el Bintle fue recomendado. Me dijo, llama al muchacho. Que ese lo llamamos de una vez. Y dijo que sí a los asobrosos. Los que están matando la liga. Sin compartir en grupo. Apoyamos los buenos y los sanos. De la música. Y un video de calidad. Que eso parece Brasil. 4K. ¿Eh? 4K. Con la gente de Bonilla. Esa gente son mía. Atención, Génesis. Como hoy te iban a responder. Y ibas a perder. Que no estás acostumbrado a perder. No viniste. Lo traje. Señores.